Buenas tardes. Lo que voy a hacer en este video es resolver una duda que varios me preguntaron acerca del uso de paréntesis. El uso de paréntesis en la lógica proposicional es para evitar ambigüedades. No les puedo dar una regla de cuándo se ponen aquí o cuándo se ponen acá porque depende de lo que quieran simbolizar. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ver lo que se está diciendo, ver lo que se está afirmando y usar las tablas de verdad que yo les di para ver qué tan fielmente pueden rescatar el significado de lo que están diciendo. En el lenguaje natural nosotros no necesitamos paréntesis porque el contexto me dice lo que cada quien está diciendo. Recuerden que en un lenguaje formal no tengo contexto. Entonces tengo que ser muy específico porque lo que van a leer es lo que escribo en la dama. Entonces voy a hacer varios ejemplos y aquí están las letras que con esto es un ejemplo particular que espero que les ayude para ustedes decidir cómo van a poner los paréntesis. Tenemos tres letras proposicionales. Una P representa voy a estudiar lógica, Q representa voy a estudiar matemáticas, R representa voy a ir al cine. Entonces vamos a ver cómo le haría yo para simbolizar ciertos enunciados. Supójanse que yo les digo a ustedes, ay no sé lo que voy a hacer. A lo mejor estudio matemáticas y lógica, pero a lo mejor me voy al cine. Todavía no he decidido. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? No estoy afirmando nada. No sé qué va a pasar, pero alguna de las dos va a pasar. Entonces en ese momento me doy cuenta que lo que yo tengo es una disfunción. Estoy diciendo que van a pasar alguna de dos cosas. No sé cuál, aquí pongo un bloque y aquí voy a poner otro bloque. ¿Va a pasar esto o va a pasar este? Esto es lo que nosotros poníamos como alfabeta. Estoy hablando y estoy diciendo una disfunción. Mira, no sé cuál de las dos va a ser. A lo mejor estudio mate y lógica, pero a lo mejor me voy al cine. Entonces aquí, en este bloque, debe de parecer estudio mate y lógica. ¿Qué quiere decir? Voy a poner P y Q. Eso va a ser mi alfa. Pero a lo mejor me voy al cine. Me voy al cine. Voy a quitar aquí y voy a borrar la... Entonces esto que les acabo de decir se simboliza así. A lo mejor estudio lógica. O también se puede simbolizar así, si ustedes quieren. Mate y lógica. O verlo. Cualquiera de las dos. Entonces lo que estoy diciendo es, yo estoy afirmando que alguna de las dos cosas pasa sin decir cuál de las dos. A lo mejor pasa esta de la izquierda y eso quiere decir que me dediqué, que me porté bien y que voy a estudiar lógica y matemáticas. O a lo mejor me voy al cine. Entonces, los paréntesis me sirven para que yo sepa que lo que estoy afirmando es una disyunción y que estoy diciendo o pasa lo de la izquierda en bloque o pasa lo de la derecha. Piensen ahora que yo les digo otra cosa. Les digo, mira, yo voy a estudiar lógica. Y después, según que tan cansada esté, a lo mejor también estudio matemáticas o a lo mejor me voy al cine. No sé. Entonces fíjense que estoy diciendo algo distinto. Estoy afirmando que voy a estudiar lógica. Eso lo estoy afirmando. Y aparte, ya no sé qué de las dos voy a hacer. Entonces, por un lado voy a estudiar lógica y por el otro podría ser que estudie maté o que vaya al cine. Entonces, déjenme poner aquí P y Q o M. Entonces, la primera me representa. No sé si voy a estudiar lógica y matemáticas y me voy a quedar en la casa estudiando. O si voy a ir al cine. Y la segunda representa. Voy a estudiar lógica. Y aparte, después de que estudie lógica, yo ya no sé si voy a estudiar matemáticas o mejor me voy a ir al cine. Se dan cuenta que son dos cosas distintas. Aquí estoy afirmando de a en serio que voy a estudiar lógica. Por eso lógica parece como parte de una conjunción. Esto te lo garantizo. Y de la derecha también te garantizo, pero no sé cuál de las dos, porque son una disfunción. En esta no estoy garantizando nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé. ¿Podría hacer esto o podría hacer estas dos juntas? Pero no sé cuál de las dos. A lo mejor me fui al cine, no estudié ninguna. A lo mejor estudié estas y a lo mejor no me fui al cine. ¿Qué sé yo? Pero aquí, cuando yo afirme esto, estoy afirmando si voy a estudiar lógica. Eso te lo garantizo. Y aparte, no sé. Entonces, fíjense que el uso de paréntesis es importantísimo para dar una idea de qué es lo que realmente estoy afirmando. Lo que no se vale que me pongan. Es esto. Porque si tú, ustedes me lo ponen así, yo voy a decir, oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Esto o esto? En español es obvio por cómo estoy haciendo las cosas o por el contexto, si va así o si va así, pero en lógica, formal, no. Entonces, si a mí me ponen esto, yo les voy a decir, esto está mal porque es ambiguo. Entonces, tú me tienes que decir, ahora miren, hay reglas, los que ya estudiaron un poco de lógica, hay gente que pone reglas y dice, este conectivo es más fuerte que este. Pero yo no quiero aprenderme esas reglas, porque luego hay que saberse más condiciones. Y yo prefiero que quede clarísimo. Aquí es clarísimo que yo estoy afirmando una disyunción y que estoy diciendo, alguno de estos dos pasa, no sé cuál. Y aquí estoy afirmando una conjunción, este pasa, y aparte, alguno de estos dos. Espero que con eso les dé claro cuál van a usar, depende de lo que quieran simbolizar. Pero los paréntesis, para lo único que sirven, es para pensar a todo lo que está entre paréntesis como un solo bloque. Este es un bloque, esta es una afirmación, que es un disyunto, y tengo, a este se le llama el conectivo principal. Si ustedes me dicen, esta fórmula, ¿qué forma tiene? Es una disyunción, que tiene dos disyuntos, y uno de los dos disyuntos es una conjunción. Esta fórmula, este es el conectivo principal, es una conjunción, que tiene dos conjuntos, y el de la derecha es una disyunción. Entonces, dense cuenta, que aquí estoy afirmando de a en serio, vean la diferencia entre una conjunción y una disyunción. Cuando afirmo una conjunción, estoy diciendo, pasa esto, y también pasa esto. Entonces, cuando yo afirmo esto, estoy comprometiéndome a que va a pasar P. Si yo afirmo esto, no me estoy comprometiendo a que va a pasar P, porque podría pasar nada más R. Entonces, quiero que se den cuenta de la diferencia. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo? No, ¿sabes qué? Voy a estudiar lógica, y voy a estudiar matemáticas, y también voy a ir al cine, porque voy a ser muy eficiente. Entonces, yo voy a tener P, y Q, y R. Y ustedes me pueden decir, ah, bueno, pero entonces es esta, o es esta. Y yo les voy a decir, en este caso es irrelevante, porque ambas son puras conjunciones. Y si yo leo esta, lo que estoy diciendo, va a pasar P, y Q, y R, y aquí estoy afirmando P, y Q, y R. Entonces, en este caso, los paréntesis son innecesarios. Si los quieren poner, los pueden poner, pero esto dice lo mismo que esto. Entonces, podemos dejarlo así, para quitar los dos paréntesis, porque no hay riesgo de ambigüedad. Lo mismo si tengo puras disyunciones. Si yo tengo puras disyunciones, lo que estoy diciendo es, va a pasar esta, o esta, o esta. Yo podría ponerlo así, o yo podría ponerlo así. Estoy diciendo, o pasa alguna de estas dos, o pasa R. Pues es que pasa alguna de las tres. O pasa P, o pasa alguna de estas dos. Pues estoy diciendo, en ambos casos, que alguna de las tres va a pasar. Es lo que me estoy comprometiendo. No sé cuál, pero alguna de las tres. Bueno, pues entonces lo podemos dejar así. Entonces, cuando tengo puras conjunciones, cuando tengo puras disyunciones, no necesitan poner paréntesis. Los paréntesis es, aparecen cuando hay una mezcla de conjunción y disyunción. Entonces, ahí sí es importante que ustedes digan, estoy afirmando que pasan dos cosas, o estoy afirmando que pasa alguna de estas dos y esta involucra más. Voy a meter ahora el condicional. Imagínense que yo les digo, si estudio lógica y matemáticas, entonces de premio me voy a ir al cine. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que voy a ir al cine siempre y cuando pase una condición anterior. ¿Qué es lo que pasa? Si estudio lógica y matemáticas, entonces me voy a ir al cine. No estoy ni siquiera afirmando que voy a hacer eso. Eso no. Lo único que estoy haciendo es, si se da el caso que me porto bien y estudio las dos, entonces me voy a dar de premio que me voy a ir al cine. Entonces, el conectivo va aquí, la misma historia con los paréntesis. Estos paréntesis me dicen, mira, tengo un condicional. Este es el conectivo principal, es un condicional. El antecedente es a su vez una conjunción. Estoy diciendo, yo garantizo el consecuente siempre y cuando pasen estas dos cosas. Entonces, ahí está el paréntesis. ¿Qué pasa si yo les digo, mira, voy a estudiar lógica? Eso, segurísimo. Y aparte, si estudio matemáticas, me voy al cine. Entonces, fíjense que lo que yo voy a decir es, mira, por un lado te estoy afirmando que voy a estudiar lógica. Y aparte, si se da el caso de que también estudié matemáticas, me voy al cine. Fíjense que aquí sí estoy al anteceder lo que voy a estudiar lógica. Aquí no. Aquí nada más estoy diciendo, si se diera el caso de que estudio las dos, voy al cine. Aquí estoy diciendo, esto te lo garantizo, voy a estudiar lógica. Y además, si voy, si también estudio matemáticas, entonces me voy al cine. Entonces, esta y esta son distintas. Y esta, la diferencia crucial entre esta y esta es que cuando yo afirmo esto, estoy afirmando P, estoy diciendo, va a pasar P, porque es una conjunción. Cuando yo afirmo una conjunción, afirmo los dos conjuntos. Y aparte, si se da Q, se da R. Y aquí no estoy diciendo eso. Aquí no estoy diciendo seguro que pasa P. No sé si pase o no pase P. Pero si se diera el caso que pasan las dos, entonces también pasa R. Entonces, fíjense los paréntesis. Los paréntesis me indican cuál es el conectivo principal aquí. Aquí estoy afirmando dos cosas. Es una conjunción. Estoy afirmando por un lado que voy a estudiar lógica. Y por otro, que tengo una condicional, que si estudio matemáticas, también me voy al cine. Y aquí no estoy afirmando dos cosas. Aquí estoy afirmando un único condicional que me garantiza R si se cumplen dos cosas. Porque el antecedente es una conjunción. Entonces, ustedes van a tener que ver el paréntesis según la frase. Ustedes digan, a ver, ¿me está garantizando algo? O si algo lo estoy garantizando al 100%, tiene que aparecer como parte de una conjunción. Porque si pongo una disyunción o pongo una implicación, no estoy garantizando que pase ni el antecedente ni el consecuente. Recuerden la tabla de verdad del condicional. Yo puedo tener P implica Q, verdadero, si P es falso y Q es falso. Entonces, si estoy garantizando algo de en serio, entonces tengo que tener una conjunción. Y debo de tener varios bloques según lo que esté afirmando. Y cada bloque puede ser o una letra o una fórmula más complicada. Lo mismo si tengo implicación. Aquí está un poco más complicado. Nada más quiero que se fijen que no es lo mismo. Cuando tengo puras conjunciones, da lo mismo. Cuando tengo puras disyunciones, da lo mismo. Aquí no es lo mismo. Aquí me está diciendo, este condicional se da si pasa P. Aquí está diciendo, R se da si pasa este condicional. Son distintas. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta cuál de las dos refleja mejor el enunciado en español que están tratando de simbolizar. Esto es sutil, esto es sutil, pero simplemente lo que quiero es que se pongan a leer, traten de ver lo que se está afirmando y traten de ver cuál es la mejor manera, la manera más fiel de representarlo. Eso es todo por el momento. Espero verlos esta semana en el grupo y voy a seguir poniendo videos de sus dudas. Muchas gracias. Gracias.